3 boletos y poncho 4 Bueno, es puentado Preparado Romero Lanzamiento le hizo Swing y no encontró nada Ana conecta batazo de fly profundo por el jardín derecho Lo va buscando rápidamente, el jardinero sigue buscando Le dio la espalda, la bola choca de un baúl por la pared Va llegando fácil la segunda, tiene ganas Panza acá, rodado de bote alto, lento La tiene en tercera base, disparo a primera Y hace rato que había cruzado Tommy Pan Lanzamiento batazo Que no le llegó, el primera base viene por detrás El intermediista y se la guarda Listo Romero Lanzamiento, roletazo a la izquierda del tercera base No le llegó, la tiene por detrás González y lo retira en primera Fuerte el batazo por el medio del terreno No le llegó nadie, la bola siguió de hit al Prado Central Lanzamiento Se le escapó la pelota a Wilkins Siguió para el plato y no entró nadie Anotó desde la segunda a Carliste Se quedó dormido Y a de hit entre el left center swing La bola encontró el camino allá Va por segunda Tommy Pan y se detiene la intermediaria La perdió ahora el receptor Pero no se arriesgó Bueno, hay un disparo Y la perdió ahora en tercera base Ahora sí va a notar Tommy Pan Lanzamiento le hizo swing Y no encontró nada esponchado a Alfredo Reyes Jugado lento, tiene que atacar El intermediista la tiene con el guante Reves Castillo El disparo a primera Out en primera Otra gran jugada Se fue el corredor El lanzamiento Se lo cantaron Va el disparo Out en segunda Bueno, ahí está el triple de Ryan Korn Iniciando este sexto episodio Y los leones Con la potencial segunda carrera de ventaja En tercera swing out Listo Candelario El lanzamiento Línea por el medio del terreno La bola de hit al Prado Central Fácil desde la tercera Anota la número 3 Ryan Korn El batazo de hit al Prado Izquierdo Corta rápidamente Franchi Cordero Va para tercera el corredor Y llegó fácil Bueno, la perdió el receptor Y va a notar desde la tercera Está sacando batazo entre tercera y short La bola siguió de hit Enviaron al plato La perdió Franchi Se va a empatar el juego Están mandando al plato también A Gustav Viene el disparo Out en hold Línea de hit al Prado derecho Va por primera Se detiene En la primera Iván Castillo Aquí viene Peguero Lanzamiento línea Al Prado derecho La bola pica en zona buena Se escapa hacia atrás la pelota Ya notó Castillo Viene volando Y ganan para el plato también Y va a votar triple para Ryan Cort Que remolca dos más Yo no sé si le dieron un gol festado Uepa Está sacando batazo de fly profundo Por el jardín derecho Atrás la bola Enorme Franchi Cordero Se fue para la calle Y los leones Ahora están ganando Siete carreras por tres Listo de Paula El lanzamiento línea Al Prado derecho La bola va a picar en zona buena Dobló de primera Va rumbo a segunda Y va a llegar fácil Batazo corto Al Prado derecho Viene el jardinero central También Y no le llega A Junior Lake Un disparo A primera Ahí hit El batazo fuerte Entre tercera acción La bola siguió de hit Al Prado izquierdo Luis Liberato Listo el derecho Lanzamiento Está sacando rodado Que la busca el intermedista La tiene Castillo A primera Y se acabó el partido Victoria Para los leones Siete carreras por tres Y se acabó el partido